Mira pendejo, tu me vas a respetar pinche texturero barato Vamos a ver hermano, vamos a contar Tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos De clase alta Y que onda grax, como estan chicos Sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Bueno grax, como yo se que todos ya estan suscritos en el canal Quiero contarles que para el dia de hoy les traigo su serie mas favorita de la mayoria de este canal Mi locos que es, cazando textureros Agradecido con el de arriba Antes de comenzar una pequeña aclaracion En este canal no cazamos a textureros que hagan las cosas bien Sino a textureros que son toxicos O a textureros que quieren engañar a la comunidad Mintiendo a todos, diciendo que son verdaderos veteranos Y es mas, insultan mucho La verdad que yo me he quedado muy sorprendido Con los casos que van a ver el dia de hoy Odio mi vida Ya que hay algunos niños que aparentemente son muy veteranos y dicen Y niegan profundamente que son texturas Es mas, quieren prestar sus cuentas Para que ustedes mismos lo comprueben Otros niños, por ejemplo Que insultan a un tiktoker que se llama Zuko Le dicen te voy a jugar PEP en banco ¡Que arna troya! Asi que cracks El dia de hoy se viene un video muy epico Que a ti te va a gustar Solamente si llegamos a los 20 mil likes Voy a continuar con esta gran serie Asi que sin nada mas que decir Comencemos Bueno cracks Llegó el momento de comenzar Con el primer caso que les tengo Para el dia de hoy Aparentemente se trata De un niño Sakura Un niño veterano que es muy raro La verdad que a mi me pareció muy raro Ya que sus videos son muy randoms Hay un video que quiero contarte Que esta jugando normal Y de la nada pone gemidos Y no entiendo nada Y luego hay otro video loco Como que sale burlándose Como que busca PEP Y es un poco raro este crack Su ultimo tiktok Dice que no le gusta la canción del bebito Fiu Fiu Pero en la mayoría de videos Sale con outfits Muy Veteranos Como vieron chicos Al parecer amigo Este tiktoker me llamó mucho la atención Y muchos de ustedes Me han etiquetado Ya que dice que va a enseñar A su primito a jugar En este momento quiero mostrarles Una de las cuentas Que este loco Muestra en sus videos Y esta es una No sabemos si es de su tío No sabemos si es de él Pero sale con el Sakura ¿No? Ustedes mismo vieron Al parecer loco En esta cuenta Que muestra Si recarga Pues si wey No mames Pero quiero decirles Que si son texturas Ya que aquí el loco Tiene 10 dígitos En esta ID En su tiktok Sale con dos cuentas Esta es la primera cuenta Que al parecer es prestada Y la otra cuenta Que también sale Mi loco Es esta de aquí Que se llama Ropecuca2 Con esta cuenta Con ese nombre Se le vio con el pase Del Steam Poo Y muy veterano Pero como verán Por aquí chicos Es un crack Que recién se acaba De crear la cuenta Miren cuántos dígitos Tiene su ID Tiene 3 6 7 8 9 Y 10 Dígitos Y no solamente eso Sino que también Busca novia Así que chicos Aquí les dejo hermanos Al primer caso Que confirmo Que es Texturero Bulo Cracks Llegó el momento De continuar Y espero que todos Hayan podido Dejar su lado Quiero contarles Que el siguiente caso Se trata De un niño Muy veterano Que quiere compartir Con todos Cómo ser veterano Como él Ya que dice Que él Ha obtenido Todas las ropas Exclusivas Y veteranas Totalmente gratis Y no solamente eso Sino que también Le gusta compartir Músicas Donde supuestamente Él Humilla Bro Quiero Tener ropa Exclusiva Ropa Veterana Todas las Evolutivas Y sin Ni un Centavo Sin diamante Yo aquí Te vengo A revelar Esta aplicación Pero quiero Like Quiero que le des Like Aca Este video Pasan muchos días Retándome Para que juguemos Un pvp Porque aquella noche Yo te gané No puedes superar Como te humillé Como vieron compañeros Al parecer es muy veterano Ya que sale con el criminal rojo Me interesa mucho Me da mucha curiosidad De saber Vamos a ver Loco Cuál es la cuenta De este crack Y aquí lo tengo Para todos ustedes Esta es la cuenta De este tiktoker Que se llama Metal 4680 O R Hace 7 horas Tal cual sale No loco Tal cual sale En el video Del tiktok Y mi loco Yo pensaba Encontrarme Con el criminal rojo Del video Pero mira Lo que me encontré Que rayos Es eso Se llama Metal Como verán chicos Es una cuenta Un poco nueva Y vamos a contar Los dígitos De su ID Para ver Si es veterano O texturero Tiene 3 4 5 6 7 8 9 No Y 10 Dígitos Loco 10 dígitos Hermano Este crack Este loco De locos Que adora El Free Fire Pero quiero decirles A todos ustedes Que es otro niño Más Que está utilizando Texturas Bueno locos Llegó el momento De continuar Y hermanos Cada caso Se pone Peor Loco Cada caso Me cuesta Más continuar Con este video Chicos Quiero contarles Que ahora Nos toca el turno De otro niño TikToker Un Sakura Que afirma Que no son texturas Y él Está dispuesto A prestarte Su cuenta Veterana Para que tú Mismo Compruebes Que no son texturas Y no solamente eso Sino que también Busca a un niño Que se pare duro Para un PVP Aquí Les dejo Con los clips Nosotros los guapos Nos soñamos Nos soñan ¡Chacatá, chacatá, chacatá! ¡Chacatá! ¿Ustedes qué opinan? Pero en este momento, para todos los locos que están muy activos, vengo a traerles su ID. Y aquí está. Esta es la ID de ese loco que hace videos en TikTok. Y en un comentario yo vi que decía que no son textos. ¡No! ¡Mira con lo que me encuentro, loco! ¡Bien parado, hermano! ¡Facherísimo, mi loco! Pero, crack, ¿por qué negar? Si utilizas texturas, simplemente dilo. Porque si no, van a haber muchos que me van a etiquetar diciéndome Tyson. ¿Será texturero? ¿Dirá la verdad? ¿O es mentiroso? No lo sé. Tú dime. Y aquí tenemos, chicos, a la vista. Otro texturero más. 10 dígitos. Como verán, recién hace 4 meses que se creó esta cuenta. Y lo más gracioso, mi loco, es que quiero que miren su descripción. Como dijo Vladimir, una paja y a dormir. No, amigo. Quiero ver rápidamente cómo juega este crack. Ya que vi un TikTok que decía que buscaba a un niño para jugar pepe. Vamos a ver en clasificatoria las 5 partidas. Tiene 0 de KD y 0% de disparo a la cabeza, loco. Mire, hermano. Aquí se los dejo, chicos, a todos los cracks que me han etiquetado en este video del TikTok. Y bueno, mi loco, llegó el turno de tu primito el tóxico. Sí, mi crack, tu primito crack, ha sido visto en TikTok haciendo videos un poquito tóxicos. Está pidiendo pepe a Zuko, un tiktoker. Y no solamente eso, crack, sino que le pide pepe diciéndole manco. Zuko, al parecer, es un veterano. Zuko, quiero un pvp contra ti. Si te gano, le devuelves a bolsito a Gisaro. ¿Me oíste manco? Zuko, quiero un pvp contra ti. Si te gano, le devuelves a bolsito a Gisaro. ¿Me oíste manco? 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 Yo no le pediría PvP Porque de repente me va a ganar, loco Porque muestra unos clips Muy insanos En este momento, locos, vamos a buscar a este crack Que quiere un PvP con Zuko Aquí lo tenemos, amigo Bien parado ese nombre, eh Nermar22OWL Hace tres días que no está jugando Loco, no me digas que se retiró Quiere retirarse ¿Qué está pasando, loco? Este crack, amigo Este crack, mi loco Estaba con el HipHop Aquí les tengo su HipHop, hermano Ahí está El HipHop, hermano Bien parado el HipHop Mira la gorrita HipHop No, amigo Nermar22OWL ¿Será texturero, loco? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez dígitos Sí, loco Este texturero Otra cuenta que es un poco nueva, crack Pero este loco se le ha visto en TikTok Pidiéndole PvP a un TikToker De una forma que no debe ser, ¿no? Le está diciendo Manco En eso tienes toda la razón Vamos a ver este loco cómo juega Porque él dijo Manco Azuko Aquí, en Escuadra Jugó más Cuarenta y tres partidas Cero de KD Y veinticinco por ciento De disparo a la cabeza Hay muchos niños Que utilizan texturas Para ser un poco tóxicos Para engañar O para pedir PvP De una forma mala Aquí les dejo Con este caso Bueno, cracks Llegó el momento Que tú has estado esperando Y la verdad Que es el caso Que más me ha impactado Porque algunos Como vieron Cuando le dicen textureros Ellos niegan en un comentario ¿No? Dicen No son texturas Te presto mi cuenta Y todo eso Pero el caso Que te voy a mostrar a continuación Este crack Hermanos Niega rotundamente Que es texturero Y no solamente eso Sino que también Hace un video Muy enojado Así que ten mucho cuidado Ya que este loco Hizo un video Muy enojado Diciendo que no Son Texturas Mira pendejo Tú me vas a respetar Pinche texturero Barato Che de mierda Pinche manco De mierda Vamos a respetar A las buenas O a las malas Pinche texturero O a las malas Y firme las pedras Como quiera Vaya por Su nivel de pendeja es impresionante Debe ser un pendeja de clase alta Me he podido dar cuenta Que en alguno de sus videos Hace los emotes Pero no sale esto ¿No? Que al momento de dar No sale este círculo Sino que de frente Sale el emote Mi loco Así que chicos Eso Me dio mucha curiosidad Y es por eso Que en este momento Vamos a buscarlo Pero tristemente Mi loco Me he dado cuenta Que muchos de ustedes No han dejado su like Deja tu like Me ha sorprendido Porque hizo un video Enojado Para todo lo que le decían Textureros Se llama Massimo Va Debe Vamos a inspeccionarlo Loco Y aquí Lo tenemos Hermano No Aquí lo tenemos Amigo Este crack Al parecer En tiktok Recargaba mucho Porque se le vio Con emotes evolutivos De la UMP De la SCAR Y muchas cosas Más crack Tienes toda la maldita razón Vamos a ver hermano Vamos a contar Tiene 3, 6, 7, 8, 9 10 dígitos No recarga Ustedes creen Que tenga este loco Las evolutivas Yo no lo creo Ya que Miren chicos Su descripción Dice Influencer TikToker Me llamo Gael Aquí les dejo Al último texturero Del día de hoy Recuerden Que si llegamos A la meta De los 20 mil likes Voy a subir Automáticamente La siguiente parte Nos vemos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!